Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una oración, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la calidad y la fe de parte de Dios Padre de Jesucristo, el Señor está siempre con todos ustedes. Gracias a ustedes, participemos de nuestra celebración eucarística. Les invito para que en silencio, con toda humildad, con un corazón humilde, contrito, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo ten piedad de nosotros, de nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad de nosotros, de nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad. Oremos. Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya salvación del género humano constituís a Cristo sumo y eterno sacerdote, conceda al pueblo redimido con su sangre por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, Él, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, sentados hijos, escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Vamos a fijarnos bien, lo que nos presenta el libro del profeta Jeremías. Jeremías, según las palabras que Dios le transmite, viene ahora un momento de esperanza, de gozo, de alegría para el pueblo de Israel. Pero veamos bien, lo que infundirá en lo más profundo de sus corazones. Quiero que escuchemos bien, ese espíritu, esa sabiduría, espíritu de verdad. ¿Cómo se cumplirán esas palabras? Escuchemos esa primera lectura y encontraremos la respuesta en el Santo Evangelio. Del libro del profeta Jeremías Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá, una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Vamos a dar respuesta a la palabra de Dios cantando. Danos, Señor, un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu nuevo. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Danos, Señor, un corazón nuevo. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Devuélveme tu salvación, que regocija, mantén en mí un alma generosa, enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Danos, Señor, un corazón nuevo. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Danos, Señor, un corazón nuevo. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón constricto te presento y a un corazón constricto tú nunca lo desprecias. Danos, Señor, un corazón nuevo. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya que el Señor esté con ustedes, proclamación del santo evangelio según San Mateo en aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos, quien dice la gente que es el hijo del hombre ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el bautiza otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas luego les preguntó, y ustedes, quien dicen que soy yo Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón hijo de Juan porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi padre que está en los cielos y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella yo te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías a partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos de los sumos sacerdotes y de los escribas que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole no lo permita Dios Señor eso no te puede suceder a ti pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo apártate de mi Satanás y no intentes hacerme tropezar en mi camino porque tu modo de pensar no es el de Dios sino el de los hombres palabra del Señor sienten su momentito hijos se acerca el tiempo dice el Señor en que yo haré con la casa de Israel una alianza nueva se acerca el tiempo y la alianza nueva la va a realizar con el mismo Cristo Jesús con su propio hijo esa alianza que promete Dios por boca del profeta Jeremías se va a realizar si con la venida de su hijo su hijo que entrega su propia vida y derrama su propia sangre en la cruz para poder hacer esa alianza con Dios aliarse el hombre que salía ha sido yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo se van a liar por eso Dios eso es lo que espera de nosotros esa alianza esa alianza el unice y ha infundido en nuestros propios corazones el espíritu de verdad el espíritu del amor el espíritu de su hijo el espíritu santo ese espíritu de Dios que infunde en nuestros propios corazones son es para que podamos ante todo a comprender la voluntad de Dios por eso la alianza que Dios hará con su pueblo es ante todo poner la ley en los corazones de los hombres y esa ley que quede impresa en los corazones de los hombres es para que el hombre ahora escuche la voz del espíritu de Dios si el mismo pueblo de Dios llegó un momento en que le dijo ya no queremos que nos hables por medio de los profetas háblanos tú directamente está bien yo les hablaré directamente y la manera directa de hablar fue esa el enviar a Cristo Jesús el envío de Cristo Jesús para que nos hablara directamente es el Dios hecho hombre el Dios hecho hombre que viene para hablarnos directamente con sus propias palabras para poder entender el que es la palabra eterna del Padre vino la palabra eterna del Padre que se hizo hombre se encarnó y vino para estar en medio de nosotros la palabra eterna de Dios que se hace hombre es Cristo es la palabra viva de Dios que viene a hablarnos y a decirnos lo que Dios quiere y espera de nosotros por eso es importante entender que el hombre tiene que abrirle su corazón a Dios para escuchar que es lo que Dios quiere al venir pues a la casa de Dios hemos abierto el corazón de Dios para poder escuchar que quiere Dios y si Dios esa alianza ya la hizo con Cristo nos ha dado su propio espíritu para que podamos hablar con Dios podamos decirle a Dios Abba que significa Padre bueno pues entonces ese es el llamado que Dios nos hace como le hemos respondido a Dios a Dios le hemos respondido con el Salmo responsorial y como le respondimos a Dios con el Salmo aquí hemos hecho el Salmo responsorial el Salmo es danos Señor crea en mi Señor un corazón puro danos Señor un corazón puro y ese corazón puro es precisamente el purificar nuestro corazón para poder escuchar a Dios mientras haya distracciones en el corazón mientras seamos confundidos en el corazón no vamos a entender lo que Dios nos pide porque el pecado quiere pues nos confunde y entonces no le permitimos no permitimos a Dios que nos hable con su propio espíritu porque en el corazón habiendo pecado hay la confusión por eso entendamos que si le hemos respondido a Dios con el Salmo responsorial fijémonos esa respuesta con el Salmo tú Señor no te complaces en los sacrificios si te ofrecera un alocausto no te agradaría un corazón contrito te presento y un corazón contrito tú nunca lo desprecias un corazón humillado contrito arrepentido de contricción ese corazón ese corazón que ha arrepentido el corazón que pide perdón a Dios ese corazón que se entristece por haber ofendido a Dios a causa del pecado es lo que Dios quiere que en ese arrepentimiento echemos afuera el pecado dejemos ese corazón limpio permitamos que Dios nos lo purifique y que pueda habitar dentro de nosotros su propio espíritu para escuchar a Dios y hablarle por eso ese mismo espíritu fue el que hizo que Pedro le diera la respuesta a Cristo Jesús escuchen Cristo Jesús hace una pregunta a los discípulos quien dice la gente que soy yo que piensa la gente de mi que se imagina la gente de lo que hemos logrado trabajado que dice la gente esas palabras de Cristo Jesús hablando y siguiendo esa continuación como podemos comprender vean que los mismos los escribas y fariseos criticaban a Cristo porque oye tus discípulos están comiendo con las manos sucias y el mismo Cristo habla acerca de que ellos saben claramente lo que se tienen que hacer y ellos hablaban de una limpieza y demás pero no entendían las cosas decía Cristo no es malo lo que entra es malo lo que sale porque cuenta la intención del corazón del hombre y ellos estaban aferrados a quien vas a comer lávate las manos si pero no me lo pongas como un precepto no me digas que si no me lavo las manos es como un pecado eso no es cierto ellos lo habían puesto como un precepto y eso no era correcto y Cristo habla para que ellos puedan comprender y entender lo que Dios como quiere que se interpreten las cosas como es la voluntad de Dios pero si no hay el Espíritu de Dios como van a ser la voluntad de Dios como vas a interpretar las sagradas escrituras la misma palabra de Dios si no tienes un corazón condrito y humillado si un corazón soberbio prepotente déspota y humillante como va a entender las cosas de Dios no se puede y entonces los discípulos fue cuando se acercaron a Cristo oye están molestos por las palabras que dijiste están muy molestos déjenlos toda planta que mi padre no ha plantado la va a arrancar ellos no han querido para ser arrancados no quieren cambiar de vida entonces ciertamente que se hagan a un lado por eso ante esa continuación debiendo como ellos escuchan a Cristo y no quieren entender bueno que dice la gente ellos se interponen ellos siempre están contradiciendo lo que yo digo y la gente que piensa pues unos dicen que eres Juan el Bautista otros que Elías otros que Jeremías o algunos de los profetas se quedaron en la imagen de los profetas pero recuerden bien lo que dijo si el pueblo de Israel le pidió a Dios ya no nos hables por medio de los profetas háblanos tú directamente ya llegó a hablarnos voy a creer en ustedes un corazón puro para imprimir mi ley en sus corazones para que puedan entender lo que yo quiero que ustedes comprendan lo que quiero y espero de ustedes pues ya vino Cristo que dice la gente profeta pues no que no querían que les hablar por medio de los profetas ya es el tiempo ya llegó el momento ya estoy aquí ya he llegado ya está esa promesa que Dios aquí estoy yo ya está Dios en medio de nosotros el reino de los cielos ya está aquí que es lo que esperan y quieren bueno y ustedes que piensan tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo y entonces aquí es donde viene como Cristo reafirma en Pedro una cosa dichoso tú Simón hijo de Juan porque eso no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos si el Espíritu de mi Padre el Espíritu de Dios el Espíritu Santo es el que te ha revelado en tu corazón para que puedas aceptar quien soy yo y puedas proclamar quien soy yo por eso te digo que tú eres Pedro y Soberta pide edificar en mi iglesia los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ella no van a poder contra ella jamás la van a destruir yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos lo que aquí ates atado quedará ya lo que aquí desates desatado quedará ya en todo se te va a apoyar por eso la decisión del Papa es apoyo lo que el Papa dice eso allá se apoya se acepta esa es la voluntad de Dios porque fue palabra de Dios y se cumple la misma palabra de Dios y Dios sabe como hacer las cosas por eso Pedro lo ha proclamado esa fe en Cristo y le da ese poder mediante tengas esa fe en mi vas a ser mi voluntad mientras te dejes guiar así como me has proclamado me has aceptado y me has creído quien soy yo entonces seguir así con esa fe es hacer la voluntad de Dios y comprenderás lo que Dios quiere y espera se hará la voluntad de Dios si sigues firme en eso por eso ante la actitud de Pedro es la actitud que debemos de tener nosotros hombres de fe la confianza en Cristo Jesús en quien habla hemos escuchado su palabra esa es la confianza que debemos de tener en su propia palabra por eso hay quienes se dicen católicos pero pero dime como vives pero es que vives mal y no te interesa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios entonces en quien crees tu fe en quien la tienes puesta porque cambias tan fácilmente porque aceptas lo que te conviene porque lo que lo que Dios habla es por tu bien pero vives a tu conveniencia y a mi me conviene mejor esto yo ahorita me retiro y voy a vivir esta vida pero no es la que Dios quiere yo si quiero vivirla pero no es lo que Dios quiere no es su voluntad porque te tienes que dejar por el guiar por el espíritu del mal y vivir mal porque no te dejas guiar por el espíritu de Dios para que vivas bien y hagas la voluntad de Dios y glorificas a Dios con tu vida y la gente no quiere muchos no quieren y dicen ser católicos y demás porque así no es la vida no es lo que Dios quiere se tiene que testimoniar con la propia vida testimoniar con la vida testimoniar si dar testimonio testificar con la vida dar testimonio de esa fe en lo que creemos en quien creemos pero ser coherentes en la misma vida entendamos entonces que cuando Pedro dice eso tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo es la fe de Pedro confiar en Cristo lo que cree en Cristo han bajado ya de la montaña ha sucedido la transfiguración y entonces Pedro está convencido de quien es Cristo Jesús lo que ha visto ha visto la gloria de Dios que el pueblo de Israel no acepta a Cristo pues nosotros a un lado déjenlos un ciego no puede guiar a otro ciego los dos van a ir al hoyo lo que mi padre no ha plantado va a ser arrancado y se acabó no quieren a un lado y seguimos por eso entonces a Pedro Pedro que ha proclamado su fe en Cristo Jesús y que Cristo le ha dado ese poder a partir de ese momento viene para formar ese pueblo formar la iglesia entonces viene un sacrificio que se tiene que dar y Cristo dijo a partir dice que dice San Mateo que a partir de ese momento él les volvió a decir el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes de los ancianos de los escribas de los jefes del pueblo de Israel va a ser entregado en manos de ellos lo van a matar pero al tercer día resucitará él habla de su pasión y su muerte en la cruz sabe lo que le espera ese testimonio que va a dar con su propia vida para poder decir es el amor que Dios les tiene lo que Dios quiere de ustedes y para que se den cuenta lo que Dios espera de ustedes yo mismo voy a dar ese testimonio con la propia vida para poder rescatar a ustedes del pecado y de la muerte y formar ese pueblo santo de Dios con mi sangre con mi propia sangre voy a rescatarlos a todos y voy a formar ese pueblo que con un espíritu puro glorifica a mi Padre Dios le dé gracias a mi Padre Dios glorifica a mi Padre Dios con sus obras con su vida eso es lo que tenemos que hacer y entonces Pedro cuando escuchó eso ya no le gustó habló de sacrificio padecer sufrir morir no pues ya no no le gustó el sacrificio y entonces se lo llevó aparte y lo trató de disuadir no Señor eso no te puede no lo permite a Dios eso no te puede pasar a ti como si tú eres bueno apártate de mi Satanás y no intentes interponerte en mi camino tu modo de pensar no es el de Dios sino de los hombres primero es eso dichoso tú simónico de Juan porque eso no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en el cielo y ahora tu manera de pensar no es de Dios sino de los hombres ¿qué pasó? que entendamos bien que cuando se habla de sacrificio queremos huir y no queremos comprometernos pero todo es sacrificio por eso ayer que celebramos la transfiguración de Cristo Jesús Él quiso mediante esa manifestación ante Pedro Santiago y Juan poder hacerles entender que era el camino de la cruz para llegar a la gloria de Dios y poder quitar de ellos el escándalo de la cruz y es lo que está pasando con Pedro Pedro por eso quiero quitar quitarles de ustedes el escándalo de la cruz es el sacrificio Pedro ¿por qué no quieres? ¿por qué quieres interponerte en mi camino? si es la voluntad de Dios vengo a rescatar al hombre del pecado de la muerte tengo que padecer mucho para poderlo rescatar la maldad del hombre tengo que pagarla yo con mi propia vida yo vengo a ofrecerme en sacrificio por los pecados de los hombres ¿cuál es el problema? Pedro esa es la voluntad de Dios y eso es lo que tienen que entender el camino de la gloria el camino de la cruz es llegar a la gloria de Dios es el camino de sacrificio y es lo que hoy Cristo Jesús pide un corazón puro para entender la voluntad de Dios se nos habla del sacrificio y entonces hacemos un alto y decimos no o sea mientras todo sea bien tranquilo te sigo pero ya cuando haya compromiso por eso muchos no se llegan a Cristo por eso lo que hemos hablado de aquellos que se dicen ser católicos o de creer en Cristo y no vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo de acuerdo a su palabra que buscan que quieren entonces solamente de nombre se dicen ser católicos porque en la vida de compromiso no quieren sacrificarse si yo creo en ti pero yo voy a vivir de esa manera no, eso no es cierto el que creas en Cristo demuéstramelo con tus obras ¿qué dijo Santiago? muéstrame tu fe muéstrame tu fe sin obras que yo por medio de mis obras te manifestaré mi fe quiero ver no me puedes manifestar una fe sin obras una fe sin obras está muerta a mí demuéstrame tu fe con obras quiero ver tus obras cómo vives cuál es tu vida lo que llevas para ver tu coherencia entre tu fe y tu vida no me lo separes debe haber una coherencia entre fe y vida no me lo separes y entonces no hagamos una actitud no caigamos en una actitud de conveniencia cuando nos conviene entonces decimos que sí y cuando no decimos que no no ahorita en este momento no me perjudica lo que está diciendo esa persona no, no estoy de acuerdo con esa persona así de que hay que exigirle muy bien pero llega el momento en que se me toca y y que hace uno acepta no, no no se puede es que te está pidiendo un sacrificio no, no quiero sacrificio es que yo quiero llevar una vida de esa manera pues no o somos o no somos o hacemos las cosas como Dios quiere o cada quien hace lo que quiere pero que no diga que yo amo a Dios amar a Dios pues como sino tu vida es lo que dice lo contrario con que amas a Dios el amor se manifiesta en obras tus obras dicen obras de pecado andas mal vives mal donde están tus obras de amor a Dios y Dios así glorificas a Dios no a Dios se los glorifica con la propia vida si un muchacho dice que ama a su padre o a su madre pero les ama la vida pues son palabras huecas son palabras no tienen sentido ni fundamento como me dices que me estás amando y mira la vida que me das mira los problemas aunque me ocasionas y lo que tengo que padecer y así es el amor que me tienes no el sacrificio está en el sacrificio manifestamos el amor hacia los demás y es lo que Cristo Jesús pide por eso le dijo a Pedro tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la van a destruir todo con sacrificio Pedro todo es con sacrificio y tú darás testimonio de tu fe con sacrificio con tu vida hacia los demás por eso entonces el sacrificio está en que cada padre de familia va a testimoniar con su vida el amor de Dios en medio de sus hijos así lo tiene que hacer así va a testimoniar su propia vida de ejemplo de vida un padre de familia de fe lo manifiesta con su propia vida ejemplo de vida hacia sus propios hijos y él tiene que ser un ejemplo para ellos mucho sacrificio mucho sacrificio pero es el bien para su familia siempre se busca el bien para glorificar a Dios hoy pues nos quedamos con eso que el mismo Dios quiere ante esa comunidad ese nuevo pueblo de Dios que va a fundar con su propia sangre le está diciendo a Pedro yo soy el que voy a ser sacrificado y ustedes tendrán que entender que seguirá el sacrificio en ustedes tendrán que seguirse sacrificando para que den testimonio de mí a los demás y entonces se vaya formando mi pueblo y la gente vaya creyendo y vaya creciendo ese pueblo que voy a fundar con mi propia sangre pero tienen ante todo que ser dóciles a la voluntad de mi Padre Dios mucho sacrificio es voluntad de mi Padre Dios y tienen que manifestar su amor y su entrega a Él pónganse de pie presentemos con todo mi lado nuestras súplicas al Padre que está en el cielo responderemos juntos diciendo Padre bueno escúchanos para que el Señor conceda la unidad a los cristianos roguemos al Señor Padre bueno escúchanos para que desaparezca el odio en el mundo roguemos al Señor Padre bueno escúchanos para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos roguemos al Señor Padre bueno escúchanos para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos roguemos al Señor Padre bueno escúchanos para que nuestro trabajo de hoy sea provechoso a nuestros hermanos roguemos al Señor Padre bueno escúchanos escucha Señor nuestras plegarias ya que sin ti nada podemos fortalécenos constantemente con tu protección por Jesucristo nuestro Señor sentados presentamos pan y vino ofrenda de gratitud caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar presentamos pan y vino vino y pan hoy te ofrecemos pronto se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre fuente de alegría y paz la alegría de vivir con amor y esperanza caminamos 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 hacia ti caminamos hacia ti oren hermanos oren hermanos para que sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concedenos Señor que participar dignamente en esos misterios participar dignamente en esos misterios porque cada vez que celebramos el memorial de ese sacrificio se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno ya que por la unción del Espíritu Santo constituís a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la iglesia en efecto Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo santo sino que con especial predilección y mediante la con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor preparen para tus hijos el banquete pascual fomenten la calidad en tu pueblo santo lo alimenten con la palabra lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor por eso señor con todos los ángeles y santos te alabamos cantando llenos de alegría santo 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 es el señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tome y coma todos porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes digamos señor mío y Dios mío levanten su mirada aquí está Cristo nuestro Dios y Señor nuestro Dios y Salvador el Dios que nos ama el Dios que quiere nuestra salvación quiere que lo comamos y aquí está el pan vivo bajado del cielo adorémosle pidámosle a Cristo que Jesús que en nombre de Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga nos proteja y nos libre del enemigo al igual que nuestras familias dígamosle oh corazón inmaculado de María con la llama de tu amor ciega al enemigo malo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía digamos Señor mío y Dios mío hermanos y hermanas aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador adoremosle cantando juntos ven a mi dulce pan de la vida ven consuela mi amargo dolor soy la oveja que andaba perdida lejos lejos de ti mi Señor hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Alfonso su obispo auxiliar Juan y todos los pasores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en esperanza la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia Miguel Hernández Barrera Rafael Macías Martínez Gregoria Mesa por todos los sacerdotes difuntos Mario Guadalupe Torres Eduardo Vázquez Juan Luis González José Rodríguez María Guadalupe Espinosa por todas las ventas ánimas del Santo Purgatorio por los que han muerto de una manera trágica y violenta Salvador Gómez Gutiérrez Elie Rivera Oliva Cristian Gutiérrez Roberto Vargas Víctor Manuel Acevedo Araceli Vicente Ramírez Muñoz María Olga Jiménez Zavala Francisco Arena Zábalos Gonzalo Matatrejo Irene Tolentino Lucero a todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les concede entrar hoy a la vida eterna admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros por María del Socorro Martínez Hernández por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones por sus necesidades espirituales y materiales Adrián Zafanías Armeño Martínez familia Mata Morales por la paz en nuestras familias en nuestra ciudad en nuestra patria y en el mundo entero Elisa Hernández Flores Gloria Elisa Bertín Ruiz Demetrio Zárate Rosales Berta Mireles por los enfermos del alma y del cuerpo por su conversión por su salud por la salud del Señor Jesús Reyes Nájara Señor Señora Hortencia Muñoz Señora Sara Muñoz Javier Guerrero Cano Francisca Padilla Márquez Enrique González por la santificación de todos los sacerdotes y la multiplicación de las vocaciones a la vida sacerdotal religiosa y misionera a la vida laical por un servidor familia León Salas Reyes Romero González Muñoz Andrade León por todas las intenciones que tengamos en particular todas las intenciones las presentamos por manos de María nuestra madre en las manos de Cristo para que las presente en nuestro Padre Dios y se haga su voluntad y así con María la Virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recompensa del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos y hermanas que la paz de Cristo Jesús nuestro Dios y Salvador esté siempre con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos, danos danos la paz hermanos y hermanas aquí está Cristo Jesús el Hijo único de Dios y de María Santísima nuestro Dios nuestro Rey y Salvador el Mesías de Dios el Cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete digamos Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Señor, ¿a quién iremos? El Hijo de Dios, soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Señor, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Pues si yo he bajado del cielo, no es para ser mi voluntad. Sino la voluntad de mi Padre, que es dar al mundo la vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No busquéis alimento que perece, sino aquel que perdura eternamente. El que ofrece el Hijo del hombre, que el Padre, que el Padre os ha enviado. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Dios, el que viene al banquete de mi cuerpo, en mí vive y yo vivo en él. Brotará en él la vida eterna y yo lo resucitaré. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No es Moisés quien nos dio pan del cielo. Es mi Padre quien da pan verdadero. Porque el pan de Dios baja del cielo y da al mundo la vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Amén. ¡Muchas! Amén. 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 Gracias. 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 Ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos, le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos, le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Gracias. Quédate conmigo, Señor, porque Tú eres mi vida y sin Ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque Tú eres mi luz y sin Ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme Tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar Tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a Ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en Tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a Ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar Tu amor, Tu gracia, Tu voluntad, Tu corazón, Tu espíritu. Y no pedí tu recompensa que no sea la Marte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra. Y cuando me permitas vivir en la Patria Celestial, continuaré amándote eterna y profundamente a mí. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Por la participación de este sacrificio que Tu Hijo nos mandó ofrecer en conmemoración Suya, te rogamos, Señor, que unidos a Él seamos una oblación perene, Él que vive reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diciendo a ustedes, familia, les acompaño siempre, nos consagramos a Nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, diciendo juntos, bajo Tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, no desprecies las públicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María, en la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Te damos gracias Señor, de todo corazón, te damos gracias Señor, cantamos para Ti. A tu nombre daremos gracias, por amor y tu lealtad, te llamé y me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. Te damos gracias Señor, cantamos para Ti.